¡Suscríbete al canal! Y hoy no tengo que trabajar así que tengo toda la mañana para mí y puedo editar y preparar vídeos Y hoy cuando ya deje los vídeos preparados y demás y estén subiéndose lo que quiero hacer es revisar la novela Porque la he dejado unos días así de parón para que se aireara un poco esto de que te apartas un poco y luego vuelves a leerlo todo y tal Y hoy quiero intentar acabarla Porque no me quedan muchos capítulos y lo último que me queda por contar es... Es que es muy importante lo último que queda por contar Y entonces como que me está dando mucho miedo acabarla Pero bueno, quiero volverme a leer la última parte porque si me la leo toda voy a estar un montón de rato Y acabar los últimos capítulos y entonces ya tendré el borrador acabado Pero me tocará leer la entera, corregir faltas, corregir puntuación, corregir diálogos Y después de eso también tengo que hacer unos documentos en plan de... Quiero completar las fichas de los personajes porque hay cosas que a las que vas escribiendo no te das cuenta Pero vas definiendo el personaje en algunas cosas y quiero completarlas porque luego cuando tenga que escribir el segundo Será un poco complicado si no Y también quiero ampliar la cronología porque tenía alguna idea para meter ahora al final del libro Y tengo muchas ganas de acabarla y entonces ya lo que haré será mandarla a gente para que se la lea Y me digan su opinión, si hay cosas que no se entienden, si hay que corregir algo y demás Mi amiga Raquel ya le he pedido que se la lea, que así me corregiera faltas y demás también Y luego pues nada, intentar buscar la manera de que la tengáis vosotros también Tengo que buscarme a alguien profesional que me la corrija Y luego editar el ebook y todo esto ya lo haré yo porque ya sé y entonces ya lo pondré a la venta Pero bueno, que este proceso va a llevar tiempo igualmente, pero estoy muy contenta Tengo muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas Y nada, me voy a levantar porque me estoy muriendo de hambre y los perros también querrán salir Dic se ha ido a las 8 Porque hoy tenía la segunda parte del torneo de ayer, que ayer el pobre estaba hecho polvo Porque trabajó por la noche, ayer por la tarde tenía partidos, es que tenía torneo y tuvo un montón de partidos Y ahora también tenía 4 partidos o así para arbitrar Poquecito estaba hecho polvo, me dice cuando vuelva lo único que haré será y morir Pero bueno Pues esta es mi habitación, obviate ese montón de ropa porque es un montón de ropa que tengo que organizar Odio ordenar la ropa, tengo este montón por ordenar y tengo en el despacho un cesto de ropa limpia para ordenar también Hoy también voy a intentar organizar todo un poquito en plan esto, el despacho y quizás empezar a decorar Porque si no, no sé cuándo voy a decorar Porque quiero grabar el house tour Pero eso solamente lo haga esta semana porque hay que arreglar algunas cosas de abajo Tengo como ver muebles para poder poner el árbol No puedo poner el árbol, es grande, pero no lo puedo poner en el suelo Porque Bruno se mea, porque se piensa que es un árbol de verdad Entonces hay que ponerlo en alto Y estuvimos pensando alguna idea de dónde ponerlo y demás Así que eso lo haré con él Pero hoy quiero al menos ordenar un poco la habitación Ordenar aquello de allí, a ver si se ha subido el maldito vídeo Anoche cuando me fui a dormir estaba al 70 Ahora me levantaré, iré a mirarlo, voy a intentar mirarlo con el móvil Pero si fijo que sigue ahí, ahí colgado ¡Milagro! ¡Se ha subido! Ah guay, pues lo voy a publicar ahora Vale, pues voy a apagar el ordenador que al menos esté un rato tranquilo ¡Vamos! Hola, ya he desayunado, estoy ahora viendo un ratito de vlogmas Lo único que me los pongo en la tele porque soy una cegada Y como tengo el Apple TV, pues lo puedo poner Y mirad que tengo aquí ¡Vela! ¡Vela! Mirad, tengo a ver aquí entre las piernas y a Nuni aquí enroscadito Topina aún está en la casita porque si no se mea Ahora ya cuando acabe de ver este vídeo Lo sacaré y me pondré a hacer faena ¡Cómo me gusta tener una mañanita tranquila y poder ver vídeos! Estar achuchadita con mis perritos Hola otra vez, ya he editado Tengo subido el vídeo de mañana Y ahora estaba corrigiendo, bueno, volviendo a mirar el vídeo antes de subir el de pasado mañana Así que, bien, voy bien Tendré un par de vídeos preparados Y mañana ya editaré el resto Luego por la tarde, Enric supongo que no tendrá muchas ganas de hacer nada Porque estará bastante cansado Aprovecharé para hacer todo lo que quería hacer de la novela E intentar recoger un poco todo esto Porque es muy caos Y recoger la ropa tendida Y el cesto de ropa que hay ahí detrás Que también está lleno de mi ropa Tengo que ordenar Y nada, algún día tengo ganas de poner a hacer el Conmeri del armario Porque tengo toda la ropa de verano Y creo que voy a buscar una caja de ropa o algo así Para guardar la ropa en plan vestidos Que seguro que no me voy a poner para nada Tengo pantalones de estos anchos de ir a la playa Y cosas así que quiero guardar Que solo están ocupando sitio allí Y me da rabia porque es que no veo bien toda la ropa Y me pone nerviosa Así que tengo muchas ganas de hacer la limpieza del armario Hola Hola ¿Qué estás hecho polvo? Mirad El outfit de árbitro ¿Y el olor de árbitro? No, no se capta el olor de árbitro En cámaras menos Pues ya están riquitos aquí Vamos a comer ¿Qué comemos? Algo tocho ¡Hola, hola, hola! ¡Papillado! ¡Pichada en fragante! Hola a todos Hoy es domingo Es día 11 Y mirad a quién tengo en casa Porque hemos decidido ensayar Después de no sé cuantos meses Sin hacer nada Vamos a ensayar un poco Porque queremos preparar algunos vídeos Así que aquí estamos Pianillo La perra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que han echado de menos a su tita Y la otra está por aquí dando por saco ¡Mani! Venga ¡Iñas! ¡Vámonos! 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 Dale, mujer ¿No sale en la cámara? Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ya lo soluciono ¿Es que sale en la pared? Te voy a cambiar aquí a Doina ¡Oh, qué bonito, eh! ¡Qué bienvenida! A ver ¿Dónde está la Lili? ¿Ves o estás ciega? Estoy ciega Así que me la voy a poner en el móvil Me enfriando en el móvil No, lo estoy viendo ¡Sí! Lo intentaremos ¡Qué bienvenida! Esto te despierta ahora El cuello Muy abreosa Hola a todos Hoy he tenido un video hace un poco raro Hoy no he hecho nada del canal Porque ya tenía algunos videos preparados Y ayer acabé un poco con dolor de cabeza De tanto editar y demás Así que hoy tengo fiesta De Youtube Lo que pasa es que estoy trabajando en la novela Porque ya os dije que aún no la había terminado Que había superado el reto de Nanoraimo Porque eran 50.000 palabras Ay sí, vela cariño Pero no la he acabado aún Entonces estaba ahora Repasándolo un poco todo Y estoy Que en verdad tengo muchas ganas de terminarla Pero cuando la termine Se puede ser más Maggie cariño No tenías otro sitio ¿No? Por donde pasar Es horrible No me dejan escribir Pues nada Voy a No me he chupido el cuello Pues voy a seguir ahora repasando Los capítulos Los últimos capítulos que tengo escritos Y a ver si ya Para A ver si ya la acabo Vamos No te he chupido el cuello ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de bañarlas en chocolate ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!